Un, dos, tres, y... Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú estás Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, al pensarlo No pude sufrir Pasando, al sermiendo Y así pasan los días Y yo, desesperando Un, dos, tres, y... Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, al pensarlo Pensando, al pensarlo Por la piel es tu piel Y así pasan los días Y yo, desesperando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!